Quería aquí aclarar algunas cositas que me estáis poniendo por comentarios de Facebook. Tengo un ratito y si queréis lo podemos charlar y si no lo contesto rápido. Por ejemplo, puse un post hace unos días sobre... que dije que empezaba la era de las persecuciones a cristianos más intensas de los últimos dos milenios. Bueno, tiene su connotación. Los cristianos o la libertad de expresión religiosa está perseguida hace muchísimos años en ciertos lugares. Incluso hay personas que me escribieron diciendo que era muy conspiranoico. Pero eso es una ignorancia, una ignorancia de las noticias. El no querer saber lo que pasa fuera de las puertas de tu casa. Y eso pues no es amar misericordia. Y me dice una chica que le contesté... Bueno, me contesté con un vídeo, el vídeo que subí. Y dice que pesadilla ya... Que pesadilla ya, dice. Que pesadilla. O sea, lo que yo estoy divulgando es una pesadilla para esa persona. Dice, vale que informes sobre cristianismo. Bueno, no estoy informando. Estoy hablando de mi fe. Y no solamente eso, sino estoy hablando de la realidad que hay. Que muchos ignoran porque piensan que es religión. Y no es así, ¿no? Uno tiene que adentrarse un poquito más a eso. Dice, hasta cierto punto me parecía interesante. Dice, hasta cierto punto me parecía interesante todo lo que yo estaba hablando. Eso sí. Bueno, ¿cuándo dejó de interesarle? Pues mira, le dejó de interesar. Le dejó de interesar en cuanto empecé a poner el espejo. Que nos hace ver cómo está nuestro interior. Y ese tema es simplemente el texto bíblico. El texto bíblico siempre nos ha indicado que... Y bueno, me dice eso, ¿no? Que hasta cierto punto era una pesadilla todo lo que estaba. Que era como un RQR que estaba allí. Y bueno, ya lo dije hace meses en mi canal que iba a cambiar el rumbo de la divulgación. Que ya no iba a divulgar el famoso misterio puro. Y no sé qué historia, si sabéis, ¿no? Entonces, claro, yo me imagino que esa era la pesadilla para ella. Seguramente es una persona que busca la espiritualidad. O es un poco esotérica en ese caso, ¿no? Sabéis que la New Way y el esoterismo y el cristianismo lo incluyen como parte del esoterismo. O sea, que debería de estar bastante informada sobre eso. Tiene que estar bastante informada. Pero bueno, no lo está. Entonces me dice que hasta cierto punto parece interesante, pero que ya es obsesivo. Yo llevo 40 años con el tema y para mí no sigue siendo obsesivo, sino interesante. Y bueno, que genera una condición de seguir estudiando sobre el tema. Bueno, hice una lástima. Esto es lo que a mí me... Porque antes me gustaba mucho tu divulgación. Y yo decía, bueno, claro, mi divulgación era un poco sin azúcar. Vamos a ver, mi divulgación antes era sin azúcar. Sin azúcar. ¿Sabes lo que es una divulgación sin azúcar? Es una divulgación donde no se hacía apologética. Es una divulgación donde no se hacía... No se hacía apologética. O sea, yo... A mí siempre me han dicho, Cristóbal, tú divulgas el misterio en reflexión. Claro, porque yo reflexionaba con el fondo bíblico. Entonces, a mucha gente le gustaban mis reflexiones, sin yo nombrar ciertas cosas, pero mis reflexiones eran bíblicas. Y necesitamos a por gente. Y a mucha gente esto no le gusta. Yo hice un cortito vídeo en YouTube en la que dije que los buscadores, los interesados en el misterio son unos cobardes. Así, yo lo solté así porque creo que hay que hablar las cosas claras, ¿no? El agua clarita y el chocolate espeso, como se suele decir. Porque son muy valientes para experimentar con esoterismo, para experimentar con espiritismo, para experimentar en ciertas técnicas. No, no, soy experimentador, quiero experimentar, experimentar, ¿no? Pero no quieren experimentar con tema bíblico, ¿no? ¿Por qué el tema bíblico no? Pues porque les enfrenta, les confronta, y eso no nos gusta que no nos confronten. Eso es la realidad, ¿no? Pero lo que me decía que eso, que era una lástima, me dice esta mujer, que es una lástima, que antes me gustaba mucho tu divulgación. Otra seguidora que pierdes. Yo en esto que otra más, sí, se está viendo que estoy perdiendo muchos seguidores en YouTube, pero eso a mí me da igual. Dice, oh, la seguidora que pierdes. Yo no busco seguidores porque yo no soy digno de que nadie me siga porque el peor ejemplo soy yo. Así que no me sigáis por nada más que eso, sino que si os gusta la divulgación, pues seguirla, ¿no? Eso es lo que hago. Mira, hay otro mensaje en ese, porque claro, yo hablaba de la persecución, ¿no? Hay otro mensaje de un señor que conozco bien, mi esposa conoce mejor que yo, y la historia de este hombre, este hombre salió un cuarto milenio, dando un testimonio, y además es uno de los misterios más sonados desde hace mucho tiempo y que no tiene explicación sobre el fenómeno hombre. Me dice, ¿qué vas a demostrar tú, Cristóbal Toronúñez? Patrañas y conspiraciones. Así me suelto. O sea, yo decir que la iglesia perseguida... Enuel, un saludo muy grande, ¿cómo estás? Sí, estoy, ya sabes, aprovechando todo. Luego, ¿cómo estás, Enuel? ¿Estás volando ahora o estás de descanso? Si tienes libre, yo te puedo invitar a la llamada. Creo que sí te puedo invitar a la llamada, si quieres entrar y hablamos un poquito. Bueno, la cuestión es que me dice, ¿qué vas a demostrar tú, Cristóbal Toronúñez? Patrañas y conspiraciones. Vamos, vamos, dice, vamos, en serio. ¿De dónde sacas esos inventos? O sea, yo me está diciendo un señor que es religioso... O sea, lo tengo a menos de dos kilómetros de mí, este señor. Lo conozco muy bien, lo conoce mejor mi esposa, muy bien, durante hace muchos años. He hablado con él porque he quedado alguna vez de hablar con él. Al final no hemos podido quedar porque vivía antes en Estados Unidos, ahora vive aquí, en mi ciudad. Tiene un testimonio de uno de los misterios más conocidos en España. Conocidísimos. Si os lo digo, lo voy a calar, pero no os lo voy a decir. Y me dice a mí que yo estoy haciendo inventos y conspiracias. Que yo invento que la iglesia está perseguida. ¿Cómo se come? No la iglesia, a ver, los cristianos, no la iglesia. Yo no estoy diciendo una iglesia tal o la iglesia tal. No entiendo de aquellos que profesan, profesan, mejor dicho, decir que es cristiano. Me dice eso. Dice, ¿de dónde sacas esos inventos? Yo no me estoy sacando nada de ningún lado. Hace poco hice un vídeo de la realidad. Puse incluso un par de vídeos, incluso una... No es una asociación, pero sí vamos a relacionar así como un ministerio dentro de las iglesias para ayudar a otras iglesias que están perseguidas. En la ventana 2040. En la ventana 2040 estamos hablando de los meridianos que abarcan lo que es el norte de África. Bueno, toda esa zona. Turquía, Medio Oriente, hasta India, China, etc. Y me dice, ¿con qué intenciones publicas esas teorías falsas? O sea, me dice que yo estoy... ¿Con qué intención estoy publicando teorías falsas? Yo no me estoy inventando nada. Estoy sacando desde hace años que está esa información en las redes sociales. No solamente eso. Que están publicándose testimonios de personas. O qué pasa. Por ejemplo, los que viven en Cuba no están perseguidos. El cristianismo no está perseguido en Cuba. México, no está perseguido el cristianismo en muchas zonas de México, de Colombia. Norte de África. No hay cristianos encarcelados en China. O encarcelados en Corea del Norte. O qué, eso no. O ciertas... Por ejemplo, en las guerras de etnias que ha habido en África. Cómo se han cargado a comunidades enteras, incluidos los misioneros. Eso no es persecución. O sea, que imaginaros qué cuestión. O sea, gente que me está diciendo que son religiosos... O sea, este hombre, no os voy a decir el nombre, si no buscarlo en mi perfil, pues no voy a decir nombres aquí. Me dice que de dónde saco esos inventos y que con qué intención publico esas cosas. Yo publico estas cosas para que haya una información clara de la realidad de la persecución que hay. Ojo, en España es difícil. O sea, hay libertad. En España hay libertad de momento, entre comillas. Porque hay muchas clases de persecución. Pero bueno, la cuestión es que a mí me sorprende. Me sorprende, me sorprende que alguien que tiene uno de los testimonios, vuelvo a decir, uno de los testimonios del fenómeno OVNI, desde hace muchos años en España, muy conocido, ha salido en programas de cuarto milenio. Tenéis por ahí, pero vuelvo a decir, es un testimonio increíble y que me diga a mí que igual él se lo inventó o qué. Yo no digo que se lo haya inventado, yo digo, bueno, pues ahí están las investigaciones que hubo y que me diga que yo con qué intención se ha puesto esto. Me parece, me parece... Hay gente que me está diciendo que, bueno, que hay gente que dice que hay tiempo que no me ve en Facebook y la cuestión es que yo realmente... Yo realmente siempre he hablado de esto, siempre, nunca lo he escondido. Ya lo sabéis, cuando yo he estado divulgando y he estado en los grupos reflexionando, porque claro, estoy haciendo apologética del misterio. ¡Ojo! Eso no lo hace nadie. Aquí vale todo. Aquí no hay diácea apologética. Sí que hay... No es apologética, es detractores. No, están los detractores de los que no quieren. No, no, yo no digo que ciertos misterios y ciertas cosas que ocurren sean verdad o sean mentiras. Da igual, eso a mí me da igual. Sino reflexionar con qué intención se hace. ¿Por qué se divulga misterio? A ver... ¿Por qué se divulga ciertos aspectos, entre comillas, espirituales? ¿Por qué? Porque hay una necesidad del ser humano. Hay una necesidad del ser humano de espiritualidad. Hay un vacío ahí. Hay algo en nuestro ADN espiritual ahí que nos está indicando de buscar lo espiritual. El problema son los caminos que nos ponen delante. Son caminos que nos ponen con pancartas diciendo ¡Eh! Este camino es el mejor. Pasa, ven aquí y ya verás si entras por... Si vas por este camino, ya verás qué feliz vas a ser. Nadie te va a decir quién eres. Tú eres tu propia conciencia. Tú eres tu propio Dios. Tú eres tu propio, tu propio, tu propio. Tú te guías. Aquí nadie te va a decir... Y hay un camino, sí, con otro cara. Otro... Mira, si haces estos ritos, no sé qué, esto... Y tú vas porque estás buscando espiritualidad. Pero cuando te encuentras con el camino del cristianismo, el cristianismo verdadero, porque el cristianismo es de papel. Es un camino, una senda estrechita que no te caben los dos pies juntos. Tienes que andar con un pie delante y otro detrás. Estrechito. Lleno de dificultades. Y te va a decir... Todo lo que camines por aquí no te va a servir de nada. Lo que te va a servir es llegar a la meta de ese camino. Y conforme vas andando por ese camino, o te vas encontrando dificultades que llevan tu nombre encima. Ese no quiere la gente. Pero fíjate que ese camino es el que preparó el creador de la espiritualidad. El creador del mundo espiritual. Preparó ese camino. Y ese camino... Nadie lo quiere andar. Por eso cuando alguien habla de que hay cristianos... ¿Cómo que? Pues sí, hay cristianos que le están cortando, les están decapitando, crucificando. Hoy en día, siglo XXI, en ciertos países, encarcelados por tener una Biblia. O sea, nadie hace apologética del misterio. ¿Por qué? Porque vale todo. Y no tiene que valer todo. Nos llevo diciendo años. Pero bueno, a mí nadie me va a escuchar. Nadie me va a escuchar. Ni voy a tener 200.000 seguidores viendo una transmisión. ¿Por qué? Porque digo las cosas a la cara y como son. Y el que quiera aprender, que aprenda. Y el que no quiera aprender, que no aprenda. Da igual. A mí es que esas cosas... Pero yo tengo que hablar lo que tengo que hablar. Cuando yo he reflexionado siempre el misterio, que a mí me han dicho siempre, incluso grandes youtubers del misterio, que me lo han dicho, y lo han dicho en sus vídeos, diciendo, Cristóbal, lo que nos gusta de Cristóbal es que reflexiona el misterio. No, no estoy reflexionando el misterio con otro misterio. Estoy reflexionando el misterio a la luz del texto bíblico. Eso es lo que no se da cuenta la gente. ¿Por qué? Porque no han leído nunca, no saben qué es lo que se habla. Aquellos que sí la han leído, la han estudiado, la han captado un poco, cuando yo hablaba esas cosas, lo entendían. Fíjate cuántas respuestas pudo tener yo con el texto bíblico. Y no solamente eso, sino con el Dios del texto bíblico. Porque claro, dicen, es que es un Dios judeocristiano, y me empiezan a hablar de historias, y no sé qué, que las mejores escrituras son las arvisuras, por ejemplo. O los textos sumerios, que ni los propios expertos en uniformes saben lo que dicen, porque no hay una base interpretativa, porque no hay por dónde pillar, sino que bueno, sueltan lo que hay traducido y ya está, y luego la gente interpreta como quiere. No se puede interpretar a sí mismo. Si uno sabe la historia de los, no los textos sumerios, sino de los sumerios, aquellos que habla mucha gente, ah, es la sumeria, es la sumeria. Bueno, los sumerios, muy bien, una civilización que el texto bíblico habla, del primer, el texto bíblico habla del primer poderoso en la tierra, fue sumerio. Y ahí está. Y se menciona, aparece la primera civilización. Pero, si supiese que cada ciudad de esa zona tenía sus propios dioses, su propia cosmovisión, sus propias religiones, porque contra más tenía competida con la otra ciudad, eran ciudades-estado, no era un país y un reino, no, eran ciudades-estado. Ciudades-estado, una ciudad-estado, o sea, una ciudad y era lo que tenía. Y no había más. Entonces, es más complicado. Pero bueno, la cuestión es que hay que hacer apologética de esto, y hay que hablarlo como tiene que hablarse. no hay que hablar. No hay que hablar.